Papi ya no la molesté, que ella ya no te copia Hay parches que conorrea, ahora ella quiere ser mi novia Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de ART21 Como ya saben, mi nombre es Valentina y para mí es un placer acompañarlos la hermosa tarde de hoy Y bueno, como siempre les tenemos muchos artistas, mucho talento, arte, cultura Que yo sé que eso es lo que a ustedes les gusta Bueno y aquí también con Beo Yao, hablando a la gente de Tumaco allá, Nariño Chévere Tumaco, qué rico ese fin de año, hay uno bronceando en las playas Chévere la gente que está allá disfrutando las playas Hoy tenemos artistas desde ustedes, desde Tumaco Para que estén conectados con ART21 TV Fin de semana también estuvimos con Bad Bunny Desde hace un año estaban esperando el concierto, el show Súper bacano, después de eso se fue para Provenza Y el resto ya ustedes lo saben los que estuvieron en el concierto Bad Bunny Así que también, feliz cumpleaños a nuestra presentadora Valentina Que está de cumpleaños Y a todos, un aplauso para la Valentina Muchas gracias Juan, también muchas gracias a ustedes nuestros televidentes Por estar conectados la tarde de hoy Y bueno, como ya saben, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial Que nos acompaña desde Tumaco Pero que ha sonado ya a nivel nacional e internacional Su nombre es Beo Yao, bienvenido a ART21 TV Hola, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí con ustedes Y con muchas ganas de hablar un poquito de la nueva canción Mera Vuelta Beo Yao, ¿de dónde sale el nombre artístico? Porque eso sí, para nosotros sí es muy importante Y para los televidentes, porque para buscar una red social y todo eso ¿De dónde sale el nombre artístico Beo? Bueno, cuando yo estaba empezando estaba buscando un nombre Y me di cuenta que en el barrio desde muy pequeño me decían Beo Como sinónimo de bebé Y yo dije, bueno, si el barrio me apodó este nombre ¿Por qué no dejármelo? Es algo que tiene sentimiento, tiene historia Así que el barrio me puso este nombre Beo Yao Y lo he acogido y lo he representado ya por algunos años Beo Yao, ¿no? Beo, queremos que nos cuentes cómo iniciaste tu carrera musical Porque sé que llevas una trayectoria bastante larga desde los 13 años Así que cuéntanos, ¿cómo iniciaste tú en este mundo de la música? Inicié desde muy jovencito, gracias a unos primos que ellos fueron los que me influenciaron Ya que ellos eran raperos también En el momento en que en mi casa me compran la primera computadora Y ellos van e instalan todos los programas El Fruity Loops, el Adobe Audition Yo desde muy pequeño empecé como que a experimentar ahí Me gustó, me encantó y desde ahí he pasado ¿Eso pasó en Tumaco o pasó acá en Medellín? ¿Dónde pasó? Eso pasó en Tumaco Después mi familia, yo soy de padre ecuatoriano y madre colombiana Mi familia decide irse a Ecuador Y ahí es donde empiezo mi carrera ya profesional a los 16 años Porque Tumaco es como la frontera ahí colombiana prácticamente Colombia con Ecuador Entonces yo empiezo mi carrera a los 16 años en Ecuador Y ahí es donde he formado mi carrera artística en Ecuador Quiero agradecer a toda mi gente de Ecuador Sí, tiene como el acento también ecuatoriano Me siento un ecuatoriano más, la verdad Como te dije, Colombo ecuatoriano Mi papá ecuatoriano, mi mamá colombiana Así que me siento también parte de allá Y allá fue donde empecé mi carrera artística Donde tengo muchos éxitos allá gracias a Dios Y soy conocido en el medio de la música urbana Me imagino que allá también en el país hay vecinos Escuchan mucho en el urbano, ¿no? Escuchan bastante y escuchan también mi música Cada fin de semana estamos haciendo show por allá El Bebo Yao Cuando vayas a Ecuador Pregunta por Bebo Yao Con bailarines y todo Con bailarines, guitarrista Toda la película bien montada Por supuesto, un saludo para todas las personas Que nos ven desde Ecuador Bebo, bueno Como nos contabas Iniciaste tu carrera musical Tu trayectoria musical Desde una corta edad Y poco a poco has ido Descubriendo tu identidad Cuál es el ritmo con el que te sientes más a gusto Porque comenzaste con una fusión de rap De merengue, de son Y ya hoy en día cantas género urbano Sí, yo estaba muy metido en lo que era El mundo del hip hop En la escena del rap Pero llegó un momento Como yo soy de Tumaco Ya es una isla Se mueve mucho la música pues Caribeña La música jamaiquina Yo decía Pero si yo soy de una isla También puedo hacer música Un poquito más movida Así que decidí como que Abrir un poco más el campo Porque en el mundo del hip hop En ese tiempo Era como un poco cerrado Y el cantante de hip hop Que hacía reggaetón Era como que mal visto Pero yo dije No, yo puedo hacer una música amplia Así que me decidí entrar en el mundo ¿Y cómo hizo esa fusión? ¿Estudió para eso? ¿O esa habilidad que tienes? ¿O que te dieron los ancestros? Yo pienso que es mucho la práctica Sabes, uno empieza muy amateur Muy como que No suena como uno quiere Pero yo creo que la práctica Hace al maestro más que estudiar Y también me gusta De lograrlo con la práctica Es que tú encuentras Tu propio color Encuentras tus propios modismos Que a veces no están dentro De lo que podría ser correcto Dentro de la música Pero esos pequeños matices Es lo que hacen que el artista Tenga su propio color Como Shakira Que ella tiene su colorcito particular Valentina, ¿qué tal si escuchamos El color de la música? También acá en Colombia Por supuesto Yo la quiero escuchar Porque precisamente Hoy veo Nos va a hablar De su nuevo lanzamiento Mera Vuelta Así que ¿qué tal? Que antes de que nos empiece A hablar un poco acerca De esta canción Que nos cante Vamos con esta canción Mera Vuelta Oye Dice Mera Vuelta Me la presentaste Y ahora quiere conmigo Quiere que la lleve Donde no hay testigo Que a ella no le importa Que seamos amigos Mera Vuelta Mera Vuelta Excelente nombre Porque es un término Súper popular Súper colombiano Que todo el mundo utiliza Cuéntanos Cómo nació la inspiración Para escribir esa canción Venir a Medellín Y no escuchar la palabra Mera Vuelta Es imposible Es imposible Llegó a Medellín Y le dijeron Mera Vuelta Llegué a Medellín Y me decían Mera Vuelta Mera Vuelta Y yo Para todo Pero ¿por qué no han hecho Una canción Que se llame Mera Vuelta Si es una palabra Tan popular Y que suena tan chévere Es tan pegajosa ¿Cuántas veces Escuché ese día Mera Vuelta? Me imagino que Ese día Ese día en particular Tengo una amiga Que todo el tiempo Está diciendo Mera Vuelta Mera Vuelta Y ese día en particular Lo escuché mucho Y dije no Al otro día Yo ya tenía el corito Me imagino que Esa chica La puso Mera Vuelta Mera Vuelta Y cuéntanos Cómo ha sido La acogida Que ha tenido Tu lanzamiento Bueno La canción En este momento Tiene casi 300 mil reproducciones En Youtube Ha sido excelente Hicimos un challenge También para Para TikTok Y la respuesta Ha sido increíble La gente No solo de Ecuador Y de Colombia Sino que también De El Salvador De México De Guatemala De casi toda Latinoamérica Empezaron a hacer El challenge Ya tiene casi 500 personas Que han hecho El challenge Y es gente Cantando pues Su versión De la canción Y ha sido muy chévere Y estoy muy contento Que la canción Ha gustado Y por eso Estamos acá Porque queremos Dar a conocer Este producto Y que la gente Pueda consumirlo ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu compromiso Con la humanidad? Con la música? Con Tumaco Porque Tumaco También es ancestral Aquí en Colombia Sí Dar a conocer Un poco más La tierra de nosotros Y que hay mucho talento De allá se ha exportado Mucha música La salsa choque Fue creada Por compañeros Tumaqueños Y que la gente Pueda conocer También todo el arte Que hay allá Y el arte cultural También como que Por medio del reggaetón Bueno darnos a conocer Pero también hablar Un poco de lo que es La música ancestral La marimba El kununo El curulao Toda esa música Que tenemos allá Que es rica En Tumaco Así que Nada Mi compromiso Es darles buena música Representar Y algún día También estar en las Grandes ligas Poniendo la bandera Tanto de Ecuador Como de Colombia A nivel internacional Por supuesto Así será Bebo Cuéntanos ¿Hace cuánto Lanzaste Tu sencillo? Este tema salió Hace un mes La canción Está nuevo Sí, está nuevecito La canción está En todas las plataformas Digitales Bebo Yao Mera vuelta La pueden buscar Y pueden dejar Su comentario ¿Cómo es un nombre Normal? Mi nombre normal Suena hasta mejor Que el nombre artístico Yo me llamo Alive Tankur También habíamos pensado En ponerle Ese nombre a la marca Pero como te dije Desde muy joven Me han nombrado Bebo Yao Y eso tiene como un valor Sentimental para mí Así que nos quedamos Con Bebo Yao Y viene Bebo Yao Para Largo Es un nombre original Y como viene Bebo Yao Para Largo Cuéntanos ¿Cuáles son los Proyectos a futuro De Bebo? Estamos aquí en Medellín Promocionando Grabando también Porque aquí hay Demasiados productores Con mucho talento Aquí es donde se mueve Toda la escena De la música urbana Así que creemos Que este es el lugar Adecuado para Fortalecer la carrera A nivel internacional Así que vamos a estar Mucho tiempo acá en Medellín Y promocionando Las canciones nuevas Y también algunas Antiguas Que han sonado mucho Tengo una Que fue muy viral En TikTok Que dice Primero ponte de frente De espalda Date un paso Oye ¿Por qué no te pones en...? Y pla Chapla Mucha música A mi gente Busquen el Bebo Yao El Bebo Yao Que bacano Bebo Yao Nos gusta siempre Mandar un mensaje A los artistas A los televidentes Ya que este año También se está acabando Un mensaje Una reflexión Tú como artista Para el mundo entero Como decimos Los artistas Un mensaje Que le puede dejar A todo el mundo Es que siempre Crean en sus metas Siempre crean en sus planes Yo creo que Siempre, siempre, siempre Hay que tener La convicción Y la fe De que las cosas Pueden ser Siempre mantenerse Positivo Y mirando hacia adelante Nunca mirando Las cosas negativas Y no tratar Siempre de sacar Lo positivo de las cosas Y creer Bebo, yo sé Que has tenido Ya la oportunidad De colaborar Con artistas Internacionales De las grandes ligas Cuéntanos Cuáles han sido Esos artistas Con los que ya has Trabajado Y te gustaría Colaborar en un futuro Bueno, he trabajado Con artistas De Puerto Rico Con Nova De Nova Iyori He trabajado También con John Z Que es un artista Muy reconocido De Puerto Rico Y a nivel de shows He podido compartir Tarima Con muchos artistas Internacionales Le he abierto Concierto a Maluma Le he abierto Concierto a Wisin Y Yandel Muy bien entonces Vamos bien Le he abierto Casi toda la gira En Ecuador Se la abría A Nicky Jan Lo he conocido En persona Hemos saludado Y todo Sabes que estamos Hablando de una persona Que en el arte Podemos hablar muy bien Y más en Latinoamérica Porque me imagino Que en Ecuador Perú Chile Ya está sonando ¿No? Está sonando Sobre todo más En Ecuador En Argentina También he tenido La oportunidad De hacer Varias giras Ya En México También En El Salvador He podido ir a hacer shows Entonces estamos en eso Pero con ganas De llevar la carrera Al nivel Al nivel Que todos los artistas Quieren Y esperamos Que con el trabajo Y con lo que estamos Haciendo aquí en Medellín Se nos dé todo Con la ayuda de Dios ¿Y con qué artistas Te gustaría colaborar En un futuro? Yo creo que Con Arcángel Que es como El artista Que nos inspiró A una generación Yo cuando empecé En la música Prácticamente Quería ser como Arcángel Entonces Entonces yo creo Que todos somos locos Con Arcángel Y Con él es el que Como que el personal Que me gustaría grabar Y de pronto vas Por un muy buen camino Y también es con buena música Inclusive puedes sacar Mejor música que él Vamos a despedirnos Con Bebo Yao Aquí en Arbendino TV Para entrar con otro artista Pero vamos a despedirnos Con el lanzamiento Del sencillo ¿No? Ey mi gente Los invito a escuchar Mi nueva canción Mera vuelta El Bebo Yo The Bebo Yo Yeah Adelante Primera vuelta Me la presentaste Y ahora quiere conmigo Quiere que la lleve Donde no hay testigo A ella no le importa Que seamos amigos Primera vuelta Que a tu noviacito Lo tiene confundido Que haga lo que quiera Y no joda conmigo Es la herencia De mi viejo Mi anhelo siempre será Que las nuevas generaciones Sientan la misma pasión Que yo siento Al tener La fecosa Niñolandia El supermarket Del regalo Lugar En donde nacen sueños Encuentras de todo A los mejores precios Últimos días del circo Las Vegas Fantasy En Medellín Intrépidos acróbatas De lo imposible En vivo Los personajes De encanto Clowns Y muchas atracciones más Que nunca olvidarás Funciones todos los días Estamos en Ciudad del Río Boletas en etiquetera Y taquillas del circo Invita Alcaldía de Medellín Centro educativo Rotario Envigado Inscripciones abiertas Para niños de 2 a 5 años En los grados de párvulo El jardín Jardín Y Transición Contamos con una cómoda sede Y excelentes profesionales Para el cuidado Y educación De nuestros niños Mayor información 320-727-8147 www.clubrotarioenvigado.com Visítanos en nuestra sede Ubicada en la calle 37 Sur Número 28C-78 De lunes a viernes De 8 de la mañana A 12 de mediodía Y de 2 de la tarde A 4 de la tarde Centro educativo Rotario Envigado Que lo único que se escuche Sea tu corazón En esta Navidad Aprende a encender Tu verdadera chispa Que lo único que retumbe Sea el latido de tu corazón Envigado sin pólvora Juntos sumamos Envigado En esta época La diversión de muchos No es la de ellos Protejamos nuestros animales De compañía Y fauna silvestre Quienes son los más afectados Por los juegos pirotécnicos Vivamos una Navidad Sin pólvora Para encender su felicidad Y no sus miedos En esta Navidad Aprende a encender Tu verdadera chispa Enciende su felicidad Y no sus miedos Envigado sin pólvora Juntos sumamos por Envigado Me encanta recibir el cariño De la gente Y al igual que el fútbol Lo disfruto Por eso me gusta venir A Niñolandia Porque más que un detalle Para regalar Encuentro el cariño Para brindar Ven a Niñolandia El supermárquez del regalo Donde encuentra fácilmente De todo Y a los mejores precios Y regresamos De este breve corte de comerciales Con otro invitado Que ya está con nosotros En nuestro set Y pasamos un poco De la música A la comedia Con ustedes El Gachi Comediante El Gachi Así como se dice Siempre O sea A mí me da Hay veces Desde ya me da Como unas risas Como una casa de Reime Porque Valentina Ya está lista Gachi ¿Por qué la Gachi? ¿Por qué le dicen Gachi? ¿O por qué el Gachi? ¿O cómo se pronuncia el Gachi? Sí, el Gachi Me dicen Gachi Porque hace el sonido Perfectamente Ahí está Sí, sí Gachi, bueno Primero que todo Bienvenido a AR21 Muchas gracias Y queremos conocerte Que nos cuentes Cómo comenzaste tú En el mundo De la comedia Bueno Fue fácil La verdad que Desde niño He tenido la capacidad De hacer sonidos Imitaciones En las reuniones familiares Entre comillas Era el El cómico De la familia Y pues Se me surgió la idea De tanto molestear Jokear con los amigos Llegar a A la comedia Fue un camino Muy bonito Porque Cuando decidí Pues encontré Una escuela Que se llama Escuela cómica De la burra Donde me abrieron Las puertas Y de ahí Fuimos empezando Más o menos En el 2018 Estudiando Conociendo un poco Y ahí Desde ese tiempo Más o menos Hemos venido Trabajando En este bello arte El Gachi De volvámonos Un poquito A la niñez Hagamos Recorderios Que nos gusta Aquí recordar La niñez Los tiempos viejos Cuando eras Pequeñito Pensaste que Ibas a reír A la gente Porque no es fácil Cuando tenías Dos, tres, diez Quince años ¿Cómo fue eso? No, así era que Pues jamás Jamás me imaginé Pues el caso Que yo vivía En el campo Nunca pensé En mi vida Que ¿Va a caminar descalzo? Sí, claro El descalzo La vida en el campo Muy tranquila Muy bonita Una vida muy sencilla Ya por cosas Pues que muchos conocemos Temas de violencia Muchas cosas Salimos desplazados De Granada a Antioquia Acá La ciudad de Medellín Sí, pueblo muy golpeado Por la violencia Pero Acá nos vinimos a vivir Pues fue difícil adaptarnos Pero No Jamás me imaginé Hacer comedia La verdad Tuvo ese don Porque no es fácil La comedia Es de los géneros Más difícil De hacer reír A la gente Sí Desde niño Desde niño He tenido la facilidad De hacer reír Fácilmente a las personas Valentina ¿Usted qué opina? ¿Usted es buena Para hacer reír? No Definitivamente No hay personas Como mencionabas Que nacen con ese don Con ese talento Pues la verdad Eso no es mi fuerte Pero hay cantidad De personas muy talentosas De nuestra ciudad De nuestro país Que se destacan En ese sentido Y bueno Hoy tenemos un ejemplo De ello Cuando estás en Tarima La calle ¿Cómo es el skate? El inicio De tu skate Y ver el público Y ver que le estás tirando Como dice en la jeta Y después hacerlo sonreír No Mi propuesta escénica Es hablar De las familias anteriores En el caso mío Vengo de un pueblo Casi todas esas personas Son de familias numerosas ¿Cierto? Entonces hago pues Adentro pues Compartiendo Que vengo de un pueblo Que vengo de una familia Vengo muy adentro del campo Que en el campo Ahí pues se ve mucha conexión Con la naturaleza Con los vecinos Con los hermanos Los papás Se conectan más Por eso tienen tantos hijos Y de ahí Pues ya voy Mostrando más o menos De dónde vengo Cómo vivía Cómo fue la adaptación Acá a la ciudad Cómo ha sido la vida Después del campo Acá en la ciudad Y lo hago De una forma muy jocosa Incluyendo varios sonidos De animales Que sé hacer Yo sí quiero escuchar eso A ver O sea Me imagino que los televidentes También Porque hacen un sonido De O con No sé Es muy difícil O sea Bacano Aquí en vivo En directo En la calle Para ustedes En Arventino Tito Los televidentes Sí Por ejemplo Tengo una comparación De cómo se despierta Uno en el campo Y cómo se despierta En la ciudad Por ejemplo Usted en el campo Se despierta con el Cierto Las gallinas Los pájaros En los árboles Cierto Usted escucha A lo lejos Escucha a lo lejos Cuando viene el vecino En su Cuando se va acercando En la ciudad ¿Cómo se despierta uno? Uno se despierta Con una alarma Que todo el mundo Se despierta menos uno ¿No les ha pasado? Totalmente Sí No y el día domingo Que usted puede dormir Hasta tarde Que usted se puede relajar Puede estar muy tranquilo Pasa muy a.m El del Mazamorra Así más o menos Son los despertares No es nada fácil No es nada fácil Hacer reír a la gente Y me parece muy chévere Por ese lado Porque respeta mucho A la gente Y al público Galli Cuéntanos Cómo ha sido Tu trayectoria Como comediante ¿En qué escenarios Has estado? Bueno He tenido la posibilidad De estar en el Peño Perdón En Guatapé En Granada Pues me han abierto Mucho las puertas Me han apoyado demasiado En teatros de la ciudad En el Bar Baja Cop En Canchimalos La Polilla Varios En algunos bares También Por las torres Me mueve mucho Por la ciudad Ayer nomás estuve acá Para otra parte En el Teatro Acá de Envigado ¿Cómo construyó Esos personajes? De pronto en el campo O haciendo como esa Transición ¿Tiene buen oído? ¿Cómo hiciste Para convertirlos Y llevarlos A la vocal A la técnica vocal? ¿Cómo decís vos? Pues pienso y siento Que es un don Porque no creo Que todo el mundo Tenga esa capacidad Creo que Dios Me regaló un don Muy lindo De hacer sonidos También de pronto Imitar a algunas personas Lo cual pues Lo he tratado De llevar al escenario Creando historias Creando algunos Imaginarios Entre comillas Y trasladarlos Ahí al escenario Gaggi ¿A dónde deseas Aspirar tú Como comediante? ¿Cuáles son Tus metas Tus sueños A futuro? Pues a ver Yo pienso que Mis sueños Y mis metas Es llevar alegrías Que la gente se ría Que salga De esa monotonía Que vive en la ciudad Que se distraiga Que pasen rico Me gustaría También obviamente Claro que sí Como profesional Avanzar mucho De pronto llegar a Me gustaría vivir La experiencia De pronto de Sábados Felices Me parecería muy bacano Porque uno creció con eso Lo vivió Desde niño También conocer el país Muy bacano Salir del país De pronto también del país Llevando alegrías Y llevando humor A muchas personas Y mostrándoles Nuestra cultura Y quizás Nuestro estilo de vida Desde el campo Y desde la ciudad Es una historia De vida muy bacana Y más la que usted Puede contarle A la humanidad Eso de llevar el arte Y subir en tarima En este momento ¿En dónde podemos ver A la gaji? Porque a mí me dio Que hay tarimas O donde va a estar En estos días O el año entrante Pues a ver Este año tuvimos Una temporada muy bonita Con unos compañeros Hicimos un conjunto Hicimos una obra Que se llamó Humor con H Que era muy variada Había stand-up Estaba yo pues Con mis sonidos Una combinación Puede ser Entre stand-up Y humor costumbrista Otro compañero Con magia Y ventriloquía Ayer terminamos Una temporada Que se llama La rosca del humor Vaya con ese manto A misa También que es Muy teatral Y ya el stand-up Pues en este momento En mis redes Usted las puede compartir Ahorita Pueden encontrar La información En el momento Donde vamos a A ir a estar Haciendo humor Que también Pichingos de Granada Y también hace Hace humor Cotidiano a la gente Hace reír a la gente Que en varias emisoras Pueden escuchar a Pichingos Hablándolo También que es amigo Aquí en la Casa de Arbentino TV De pronto ¿En quién estás inspirado Hoy? ¿En quién se inspiró Para hacer comedia? Porque debe decir Ah, yo quiero ser como él O no No hay inspiración Sí, sí Obviamente sí Claro que sí Me gustaba mucho Cuando era niño Mickey McPanton Un comediante argentino Que sabe hacer sonidos No de animales propiamente Pero sí El hombre tenía una imaginación De contar una película En el escenario Pero con sonidos Muy bacano Me pareció muy bacano Toda esa Toda esa puesta en escena De él Y de pronto Me puede haber inspirado Pero la propuesta mía Es desde los sonidos De animales O sea De un helicóptero Como Panton No lo haría Sí, también soy capaz De hacerlo Porque es muy chévere Cuando Saúl Felices Hace ese evento Y trae a Patton Y hace unos sonidos Extraordinarios Que uno dice Guau Incluso soy capaz De hacer los Algunos El helicóptero Como cuando Como que más o menos Que Lo caía algo Soy capaz De hacerlo También los sonidos De animales Que siento Que es como Mi fuerte Y si quiero mostrar Los sonidos Es una propuesta Digamos Única Por decirlo así Que sea Mi sello de identidad Gaby Bueno y aprovechemos Precisamente este espacio Para que compartas Tus redes sociales Para que las personas Puedan ver tu talento Y estén muy pendientes De tus próximas Presentaciones Claro que sí En Instagram Me pueden encontrar Como Lagalligiraldo Arroba Lagalligiraldo En Facebook Camilo Giraldo Arisizabal TikTok Lo tengo como Lagalligiraldo2 Bueno Vamos a hacer Un skate Peñitico Aquí Como si estuviera En tarima Para que los Deligientes Se diviertan Un ratico ahí Un skate Pequeñito ahí Claro que sí Claro que sí Imagínate pues Yo quiero que ustedes Se imaginen Se imaginen algo Que estaba pues Como una cosa Con los animales Que estaban pues Digamos La gallina Por ahí Una gallina muy linda Así Y que entonces Pase el gallo Que entonces Más o menos La gallina Estaba aquí así Y el gallo Que pase Caperniles Capachuga ¿Cómo te llamas? La gallina Magallo ¿Y tienes pollo? Ay no morio Estoy sola Ay que larga Esas uñas Tan bonitas Ay no Una gallina Que es cubana Que entonces El gallo Empiece a arrastrarle Las alas Y empieza Se le meta Ahí al nido Así todo Y empieza a hacer Las Y la gallina Y la gallina Ay no Usted Usted Tiene gallina Si ya tiene mujer Que sigue el gallo No amor Yo con esa gallina Estoy nomás Por los pollos Y que pronto Se le meta al nido Y que claro Llega en ese momento La toxi gallina ¿Qué te pasa aquí? Y que todo eso Mejor dicho Se vuelva un problema Y que pronto Llega el gato Llega también el caballo Y mira Que se aleje ¿Cierto? Que llegue también El perro Que eso mejor dicho Se vuelva un problemonón Y que al gallo Le toque mejor dicho Ahorice Porque literalmente Lo van a pelar Por mujeriego Porque van a llegar Las otras gallinas ¡Pero! Este es un gallo verde ¡Po, po, 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 polma gallo! Más o menos Es como la propuesta que tiene ¡Qué bacano, qué bacano! Por eso se le dicen La galli Porque si tiene el sonido Perfecto ahí de la gallina Yo me imagino Uno entrando A un gallinero Y se imagina Todas esas historias Que nos cuenta aquí La gallina Totalmente de acuerdo Y como mencionabas Juan Hace Perfectamente Hace igual El sonido De la gallina Yo creo que Es como tu fuerte. Sí, sí, gracias a Dios, pues, hacemos algunos sonidos, la Gaggi es como el que, con el que más me identifico, se puede decir, sí, hay muchos sonidos que pudo hacer, pero la Gaggi es como el, con el que más mantenemos. Gaggi, muchísimas gracias por acompañarnos este espaciacito en la tarde de hoy, por compartir tu talento, tu buena energía, yo sé que muchas personas quedaron encantadas con tus sonidos, y bueno, esperamos tenerte próximamente. Gaggi, antes de despedirnos, si nos gusta, pues, un mensaje bien chévere, para todos los jóvenes, toda esa gente que nos ve, que sí se puede hacer mucho en un país como Colombia. Claro que sí, yo pienso que no somos faltos de oportunidades, yo pienso que las oportunidades las hay, lo que estamos faltos es de ganas, porque la vida yo pienso que es de metas, es de muchas metas, y entre más metas, mejor. Nuevamente, Gaggi, gracias por acompañarnos la tarde de hoy, vamos a un corte de comerciales, y ya regresamos. Es la herencia de mi viejo, mi anhelo siempre será que las nuevas generaciones sientan la misma pasión que yo siento al tener la fecosa. Niñolandia, el supermarket del regalo, lugar en donde nacen sueños, encuentras de todo a los mejores precios. Últimos días del circo Las Vegas Fantasy en Medellín, trépidos acróbatas de lo imposible, en vivo, los personajes de encanto, clowns, y muchas atracciones más que nunca olvidarás. Funciones todos los días, estamos en Ciudad del Río, boletas en etiquetera y taquillas del circo, invita Alcaldía de Medellín. Centro Educativo Rotario Indigado, inscripciones abiertas para niños de 2 a 5 años en los grados de párvulos, pejardín, jardín y transición. Contamos con una cómoda sede y excelentes profesionales para el cuidado y educación de nuestros niños. Mayor información 320-727-8147 www.clubrotarioenvigado.com Visítanos en nuestra sede ubicada en la calle 37 Sur, número 28C-78, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Centro Educativo Rotario Indigado. Que lo único que se escuche sea tu corazón. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. Que lo único que retumbe sea el latido de tu corazón. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por envigado. En esta época, la diversión de muchos no es la de ellos. Protejamos nuestros animales de compañía y fauna silvestre, quienes son los más afectados por los juegos pirotécnicos. Vivamos una Navidad sin pólvora para encender su felicidad y no sus miedos. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. Enciende su felicidad y no sus miedos. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por envigado. Me encanta recibir el cariño de la gente. Y al igual que el fútbol, lo disfruto. Por eso me gusta venir a Niñolandia. Porque más que un detalle para regalar, encuentro el cariño para brindar. Ven a Niñolandia, el supermárquez del regalo. donde encuentra fácilmente de todo y a los mejores precios. Hoy las lágrimas no existen, se les borra el maquillaje. Llaman a la amiga de la prepa para que se vayan de viaje. sin la luz se encendía, la dos prendía, andan soltera, red en la carretera, no están puestas pa'l relajo. Y este fin de semana, todas en caravana, andan bien sueltas, no les importa nada, ya ni se les hace raro. Y este fin de semana, todas en caravana, andan bien sueltas, no les importa nada, pide la botella de guaro. Ahí está, ¿no? Así es, celedientes, acabamos de escuchar a Teo Gómez, un artista de nuestra ciudad, de Medellín, que hoy tenemos el placer de tenerlo aquí. Nos va a hablar un poco acerca de su trayectoria musical, sus inicios en la música y por supuesto de sus lanzamientos. Teo Gómez, aquí en Arpentino TV, bienvenido. Hace tiempo estaba que iba a venir, que iba a venir y hoy sí pudo venir. Hoy se nos dio. Y ya se está acabando este año también, entonces qué bacano que ha venido a Teo. Cuéntenle a todos los televidentes dónde se escucha su música, cómo empezamos con la música. Bueno, no, muchas gracias inicialmente pues por tenerme presente, por tenerme presente en el programa, en las instalaciones, pues muy contento por eso. Ya estamos cerrando el año, pues hemos venido trabajando fuertemente. Mi trayectoria musical empieza más o menos a eso del 2017, 2018. Empecé con una agrupación que se llamaba Bloque 22 y pues cada uno ya cogió como su rumbo. Actualmente a mí me encuentran como Teo Gómez Oficial en todas las plataformas, en todas partes me encuentran de esa manera. Teo, ¿siempre ha sido música urbana o has tenido de pronto popular, salsa, no sé? Bueno, yo inicie desde muy pequeño cantando en chirimías, tocando el llamador, la flauta, muchos instrumentos y pues me empecé a incursionar más en el mundo de la parte urbana cuando empecé más a freestylear en el barrio. ¿De qué barrio eres? Yo soy de Manrique, yo me crié en Manrique pero mi padre falleció desafortunadamente cuando yo tenía 13, 14 años. Una tía fue la que nos dio posada, la que nos dio todo y pues agradecido con ella siempre porque fue la que prácticamente nos tendió la mano cuando no teníamos nada y eso fue en el barrio Acevedo. O sea, ya ahí yo empecé a conocer mucha gente, a freestylear en el colegio, a cantar con gente del colegio y pues en un momento dado con un pana mío que quiero y respeto bastante que es producto de la industria, que se llama Mon Music, él pues me empezó a tender la mano. Damon, sí. Así que podemos decir que prácticamente tu amor por la música inició pues desde una muy corta edad que estuviste como nos contabas en Chirimías pero de por sí por el género urbano cuando empezaste con el freestyle, con tus amigos en el barrio. Sí, igual yo toda la vida yo siento que yo he tenido mucho amor por la música, la salsa, el merengue, el reggaetón, por todo en general me parece que es un lenguaje universal y que es la manera más bonita por la que nos conectamos todos los seres humanos que es la música, es algo muy chévere y pues se ha dado la oportunidad, no sé, yo siempre he tenido como esa pulsación de que hay que trabajar y luchar por los sueños y pues eso venimos haciendo. ¿Usted escribe las canciones o ya coge las pistas y las arregla? Sí, no, yo soy cantautor, yo soy compositor, yo tengo muchas, pues compongo mucho, compongo bastante, muchas veces lo hago sin una pista porque pues es una manera también de componer, otras veces busco pistas en YouTube o tengo panas y colegas del género que me dicen hey, pana mira, tengo esto, X o Y cosa y pues empiezo a cantar, empiezo a tararear sobre el beat y ahí empiezan a salir cosas nuevas y empiezan a salir cosas muy chéveres. Teo, ¿en qué momento de tu carrera pasó de ser más bien rap a ya un ritmo más comercial que es el reggaetón? Eso pasa cuando empecé pues con la agrupación que te digo, Bloque 22, un día yo en mi casa empecé a a ensayar a ensayar sobre un beat y era un beat de reggaetón y empecé a ensayar, empecé a ensayar, se lo mandé al pana con el que trabajaba en ese entonces y a él le gustó mucho y yo parce, ¿por qué no nos vamos por la línea del reggaetón? Mira que lo podemos hacer bien y me dijo, ah sí parce, muy bacano, muy chévere y ahí fue cuando tomamos la decisión de ir a La Palma, Palma Production, el estudio de golpe a golpe que agradecido con ellos también siempre por tendernos la mano en su debido momento y pues allá hicimos nuestra primera canción y ahí pues cuando, o sea tenemos un proceso muy largo con Bloque 22 pero cada uno decide tomar su rumbo y yo empiezo como solistada hace más o menos un año y medio y pues mi carrera como solistada Después de la pandemia mejor dicho Sí, después de la pandemia desafortunadamente tuve un accidente automovilístico durante ese proceso pasaron muchas cosas pues estuve hospitalizado estuve en coma me pasaron muchas situaciones y pues Y ahí debe haber una canción de esa parte me imagino ya debe estar escrita ¿no? Sí, eso ya está eso ya está pero yo siento que no es el momento de lanzarla yo siento que va a haber un momento dado en el que el mundo va a conocer mi historia pero todo es un paso a paso y todo es un proceso yo tengo muy claro mis metas y tengo muy claros mis sueños y por ese mismo motivo siento que todavía no es el momento de decírselo a las personas siento que hay muchas personas que deben conocer mi historia pero que todo es un proceso y todo es una construcción todo es un paso a paso entonces paso a paso así mismo es que pienso plantearles y pienso mostrarles quién fue Teo quién es Mateo como tal como persona precisamente hablando de metas hablando de sueños cuéntanos cuáles son esos proyectos esas metas a futuro bueno esas metas a futuro yo me quiero consolidar como uno de los artistas más importantes no solo en Colombia sino en el mundo entero esa es mi meta estamos trabajando para lograrlo han pasado cosas maravillosas en mi carrera pues después del accidente después de un golpe tan fuerte han venido pasando cosas muy bonitas porque no hemos dejado de trabajar hemos sacado música actualmente el barrio me la da que es Manrique que allá vengo y pues allá toda la gente me ha apoyado y sabe lo que lo que es Mateo muchas personas conocen de mi historia y pues venimos trabajando duro eso es lo más importante yo digo que no nos vamos nunca a dejar de trabajar incluso ya estando arriba porque todo eso es trabajo eso es un trabajo como cualquiera más allá de que requiere mucho esfuerzo requiere mucha disciplina y requiere pues de dar con un buen equipo de trabajo para poder llegar a esos sueños y para poder llegar a esas metas trazadas que chévere ¿no? totalmente y lo que mencionabas hace poco es muy bonito que la situación tan difícil por la que pasaste hace un tiempo fue un impulso una motivación para crear de pronto una excelente canción que vamos a tener la oportunidad de escuchar próximamente si claro así va a ser igual pues yo trato de basar mucho lo que vivo en mis canciones me gusta ¿cuántas canciones tienes ya? en youtube tengo aproximadamente nueve o diez canciones sueltas ya en spotify en todas mis plataformas es un equipo de trabajo muy organizado que se encarga de ayudarnos con todo este tipo de cosas igual yo he vivido mucho el proceso hice muchas cosas directamente de la industria y pues me conecto mucho con esa parte porque me gusta mucho aprender entonces ahí estamos trabajando machucando como dicen por ahí y como mencionabas tu equipo de trabajo cuéntanos cuál es el apoyo que he recibido de tu equipo de trabajo por quienes están conformados bueno mi equipo de trabajo en mi equipo de trabajo hay varias personas ya contamos con un DJ que pues aparte de DJ también hace su labor como compositor contamos con un diseñador gráfico lo que son yo a lo que es Pato Cardona también ha sido una persona importante dentro de nuestro proceso como te digo anteriormente Damon también fue una persona súper importante a pesar de que en estos momentos no estamos trabajando directamente con él es una persona que también le ha aportado bastante al proyecto mío porque más allá de que hayas personas dentro del nicho o el grupo de trabajo de uno también hay personas externas que nos ayudan bastante con nuestro crecimiento que no son personas egoístas y que son personas que les gusta también trabajar al lado de uno y pues en un grupo de bailarines es muy bonito y está conformado por unas estrellitas súper hermosas que la dan toda también todos los días luchando por sus sueños cuando has estado en Tarima ¿qué mensajes llevas al público cuando estás en una tarima con el público cantando las canciones ¿qué sientes cuando están ahí en ese ritmo de cantar y que el público las cante? Yo digo que pues yo siempre me voy con un lema sean 10 personas o sean 5 mil 10 mil personas cantarles con el mismo amor porque igual estamos transmitiendo nuestra arte y pues lo importante es eso transmitir ¿cierto? el mensaje mío siempre ha sido como que luchen luchen por sus sueños trabajen por ellos que todo en esta vida sí es posible si se trabaja por eso se trabaja con disciplina con amor haciendo las cosas no por hacerlas porque igual yo digo que uno debe nacer justamente con eso con esas ganas de hacer lo que a uno le gusta con luchar y trabajar por lo que a uno le gusta Teo que bonita como te expresas de tu equipo de trabajo y de las personas que te han apoyado durante todo este proceso de tu carrera ya como solista porque definitivamente la humildad y la gratitud son las cualidades y los valores que son más significativos en un artista y lo que lo llevarán mucho más lejos Teo se nos está acabando la entrevista aquí con Teo vamos a otro pedacito a capela de la canción que estamos lanzando ¿no? Sí bueno yo estoy lanzando o sea ya lancé una que es Focus que fue un trap que fue algo totalmente diferente que quise ofrecer a mi público porque realmente soy un cantante melódico pero me gusta también mostrarle a las personas que Teo también es una persona que se puede categorizar en el sentido de que puede hacer rap, trap si me dicen Teo montese en una balada o en un pobo cualquier cosa ahí estoy yo porque me gusta mucho como experimentar en este tipo de ritmos y hacer cosas diferentes a uno siempre como que lo ayudar mucho en ese caso el factor diferencial y yo quiero ser o catapultarme como un artista diferente porque pues a diario vemos cosas muy buenas claro que sí pero la idea es como marcar diferencia en cuanto al trap fue un trap que hice en un tema en un momento de desahogo y pues para que vayan y lo escuchen se llama Focus así aparecen todas mis plataformas digitales y pues la próxima canción que voy a lanzar se llama Sueltas así se llama la canción es la que pues estábamos cantando hace un momento si quiere la tiramos o si quiere tiramos el trap como ustedes mejor les parezca ustedes que dicen bueno ya escuchamos un poquitico de la canción Sueltas lo que va a salir próximamente así que yo quiero escuchar trap que fue un gran éxito de Teo listo eso eso dice así hay mucho hate en la calle esperando que yo falle que pierda lo que con esfuerzo un día atalle que quieren que contrapiso yo lo retrae para hablarte claro no quiero entrar en detalle muchas gracias a la gente que entiende mi posición los que comparten conmigo esta bendición la gran diferencia entre ustedes y yo es que ustedes quieren fama yo lo hago provocación de mis amigos no conozco la traición de tus amigos ya te hicieron el cajón te falta sazón batería y reggaetón lo mío ha rendido frutos escalón por escalón no tengo idea como pretendan pararme si hasta después de muerto también tendrán que escucharme ni la gente barata que quiere comprarme dile a tu novia ya que dejes de negarme llevo tanto tiempo bregando con hipócrita yo sigo apuntando y no me falla la retórica después de cada tunda la siguiente si es histórica un violador del verso sin clase teórica ahí está solo trap si o que talento de nuestra ciudad Teo muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy por compartir tu talento tu música tu buena energía sabes que eres siempre bienvenido en R21 bueno vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más artistas aquí en R21 TV en mi mesa comerá sé que lo voy a lograr porque las cosas que más valen nunca se pueden comprar estuve en la universidad pero ser parte del sistema no me dio felicidad respetando el tiempo de Dios es perfecto tengo talento también tengo dialecto no pueden compararse con este gran intelecto porque soy el de la nueva y a la nueva represento es la herencia de mi viejo mi anhelo siempre será que las nuevas generaciones sientan la misma pasión que yo siento al tener la fecosa Niñolandia el supermarket del regalo lugar en donde nacen sueños encuentras de todo a los mejores precios Últimos días del circo Las Vegas Fantasy en Medellín y trépidos acróbatas de lo imposible en vivo los personajes de encanto clowns y muchas atracciones más que nunca olvidarás funciones todos los días estamos en Ciudad del Río boletas en etiquetera y taquillas del circo invita Alcaldía de Medellín Centro Educativo Rotario Envigado inscripciones abiertas para niños de 2 a 5 años en los grados de párvulos el jardín jardín y transición contamos con una cómoda sede y excelentes profesionales para el cuidado y educación de nuestros niños mayor información 320-727-8147 www.clubrotarioenvigado.com visítanos en nuestra sede ubicada en la calle 37 Sur número 28C-78 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde Centro Educativo Rotario Envigado que lo único que se escuche sea tu corazón Envigado Sin Pólvora En esta Navidad aprende a encender tu verdadera chispa que lo único que retumbe sea el latido de tu corazón Envigado Sin Pólvora Juntos sumamos por Envigado En esta época la diversión de muchos no es la de ellos protejamos protejamos nuestros animales de compañía y fauna silvestre quienes son los más afectados por los juegos pirotécnicos vivamos una Navidad sin pólvora para encender su felicidad y no sus miedos En esta Navidad aprende a encender tu verdadera chispa enciende su felicidad y no sus miedos Envigado Sin Pólvora Juntos sumamos por Envigado Me encanta recibir el cariño de la gente y al igual que el fútbol lo disfruto por eso me gusta venir a Niñolandia porque más que un detalle para regalar encuentro el cariño para brindar Ven a Niñolandia el supermárquez del regalo donde encuentra fácilmente de todo y a los mejores precios Y llegó el momento los saludos gracias a toda la gente que está conectada no solamente en Medellín en Antioquia sino también fuera del país también los que están conectados en Bogotá la costa atlántica la costa pacífica Hermano feliz Navidad y próspero año nuevo a toda esta gente porque se acabó este año Valentina Por supuesto ya se acabó y como siempre trayéndoles excelentes invitados mucho talento mucho arte y bueno la tarde de hoy también nos despedimos con Dani Trujillo modelo de nuestra ciudad actriz bailarina no mejor dicho esta mujer hace todo así que bueno bienvenida Dani a Art21TV Me hace acordar a Vicky Trujillo que también es una DJ y es una muy reconocida en la ciudad y pone buena música ¿de dónde es su apellido? ¿de dónde eres? Dani Trujillo Bueno hola mucho gusto para todos los que no me conocen mi nombre es Dani Trujillo y mi apellido viene desde Arauca bueno mis padres son de Arauca pero el apellido originalmente viene de Tolima de Ibagué Dani queremos que nos cuentes ¿cómo nace este personaje de Dani Trujillo? ¿cuándo te involucras tú en los medios en el modelaje en la actuación? Ok este personaje nace desde muy pequeño la verdad porque a una edad de los cuatro años yo veía mucho las telenovelas Caracol más que todo entonces eso como que me motivó y yo siempre decía quiero ser como esa que está ahí quiero ser esa actriz entonces eso me ha motivado mucho y hace dos años exactamente llegué acá a Medellín con el fin de lograr mi sueño entonces inicié en el modelaje empecé como modelo ya de ahí este año la verdad las cosas me han mejorado mucho se me ha dado de la mejor manera y conocí una agencia se llama Legacy y ellos me han brindado la oportunidad de darme a conocer mucho después empecé a estudiar comunicación social ¿ya te graduaste del colegio? sí, sí ya estoy estudiando comunicación social voy en el segundo semestre ah, qué chévere después de eso también me dieron la oportunidad en el teatro de la universidad entonces de ahí ya le agarré más amor a la actuación también bailo bailo en The Room es una excelente academia para los que quieran bailar queda que nos está enfocada en todo en el arte ¿no? total Dani es súper polipacética hace de todo le gusta estar involucrado en este medio que es tan amplio Dani cuéntanos cómo ha sido tu paso tu trayectoria en las pasarelas mis pasos en realidad no he tenido como la oportunidad de estar en uno de los ¿cómo te digo? como los eventos más importantes pero ahorita últimamente pues el más reciente fue estar en la premium del Palficio que es una película muy reconocida y está nuevamente en cine próxima cuando salió de tu ciudad porque no eres paisa te viniste a buscar caminos en Medellín ¿pensaste alguna vez que ibas a estar en el medio o en el mundo donde estaba metida? sí la verdad sí porque desde que salí de mi ciudad venía con el sueño claro entonces siempre vine muy enfocada y creo que lo estamos logrando ¿cuáles son tus metas tus proyectos a futuro? ¿hasta dónde deseas llegar? bueno ¿hasta dónde deseas llegar? no lo tenemos bien claro porque es hasta donde Dios me lo permita pero si una de mis cosas es tener mi propia fundación que sería para ayudar a los animalitos de la calle porque soy muy animalista también creo que ese sería como el sueño más importante como segundo siempre el agradecimiento a mis papás que son los que me han apoyado y me han dado todo ¿pero te visualizas como modelo como actriz como comunicadora social o deseas llevar todas estas ramas a cabo? porque no es nada fácil no llevar las tres carreras debes irse como más por una pues cuál sería la que más te definiría a largo plazo en su carrera para toda esa gente que todavía está ahí flotando y no sabe para dónde coger bueno como actriz la verdad me veo más como actriz eso es lo que más te apasiona sí pero el modelaje también tiene un punto muy importante claro y se puede funcionar perfectamente no debes dejar ninguno al lado es telenovelera me imagino ¿qué telenovela en la televisión colombiana te ha gustado más en los años que has vivido o que tienes? es muy difícil porque Caracol ha sacado muy buenas novelas pero una novela muy linda y que a mí me gustó mucho fue la de Caled Morales pues es muy colombiana entonces creo que fue una de las que más me llama la atención por otro lado tenemos cuando sacaron las hermanitas Calles fue otra novela que también impactó mucho y hace poco la volvieron a sí bueno Dani mencionabas hace poco que has recibido apoyo de tu familia sí cuéntanos qué piensan ellos cuando tú les comentaste que querías dedicarte a la actuación al modelaje con mi padre en un principio fue muy difícil porque él él no me veía en eso o sea él decía que como yo vengo de Arauca entonces que era más fácil que yo estudiara algo que tuviera que ver con el campo algo más agropecuario como veterinaria o cositas así por parte de mi mamá ella siempre siempre me estuvo diciendo como que no tú puedes tú eres muy linda los sueños se cumplen solo hay que trabajarlos entonces ella fue como mi mayor motivación y pues en este momento lo estamos logrando excelente Dani no sabes cuánto me alegro que estés cumpliendo tus sueños que tu familia te apoya porque recibir el apoyo de la familia es muy importante en cualquier cosa que uno se desempeñe y mucha gente mucha gente no solo no solo a ti a mucha gente te pasa que el papá dice tienes que ser abogado tienes que ser arquitecto pero no se dan cuenta que hay muchos sueños por cumplir y el hecho es que lograr los sueños es lo que a uno le gusta ¿sí o qué? la verdad es que los papás te apoyen en ese sentido Dani un mensajito a todas las personas que nos ven no sé de pronto invitar a los jóvenes que están interesados de pronto en incursionar en el arte en la actuación en la música bueno yo lo que les puedo decir es que en serio nunca se rindan los sueños si se cumplen solo que hay que trabajarlos que no llegan fácil es verdad que van a haber miles de tropiezos también que vas a tener dos, tres años donde prácticamente nadie te va a conocer sí pero se llega un momento donde las puertas se te abren y tienes que aprovecharlas tienes que aprovecharlas mucho y siempre dar lo mejor de ti sean muy humildes porque en serio que eso también los hace crecer mucho si no tienen humildad no van a llegar a ningún lado totalmente así es qué bonito mensaje Dani muchísimas gracias por compartir este mensaje también tu buena energía yo sé que vas a llegar muy lejos en todo lo que te propongas bueno y gracias a todos los televidentes que están ahí conectados hoy pues porque se nos está acabando el programa de televisión hoy ya saben conectados también fin de semana en Cable Mío Cable Plus a nivel nacional Teleenvigado Art21 TV Vivo TV América TV y todos los canales donde nos vemos es para ustedes para sus casitas porque se nos acabó este año por supuesto claro que sí ya se nos acabó el año y lastimosamente también el programa pero no nos vamos a ir antes sin que Dani nos diga cuáles son sus redes sociales para que las personas para que las personas la puedan buscar estén pendientes de ella de su contenido claro que sí me pueden seguir en Instagram como danytmodel y en Facebook como danytrujillo danytrujillo gracias por venir a Art21 TV para nosotros es un placer a todos los televidentes quien quiera estar en nuestro set solamente nos escriben a nuestras redes sociales o a nuestros canales y aquí estarán con otros eso sí que sean artistas por supuesto bueno Dani nuevamente te doy las gracias por estar lastimosamente ya se nos acabó el tiempo pero no se pueden perder el próximo programa del jueves que venimos con más talentos más artistas más invitados chao 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 conectados con Art21 TV